¡Vamos a poner la música! ¡Cumamos la luz! Mejor la bajamos del toro ¡La decisión del juguero! Pero antes de ello, vamos a regalarles la entrega Vamos a hacer la entrega de unas flores A nuestra bellísima ¡Qué guapa venida, previa! ¡Mirro y mi alma! ¡Qué envidia tengo! ¡Anda bien hecho esto! Y dándolo a... Y por favor, el concejal de fiesta, Paco Zip Que suba al escenario Paco, sube para arriba Bueno, pues tú se lo tienes Dáselo aquí a Isa, mientras Isa Pues aquí seguimos en la caseta oficial En este canal, al 1996 acaban de cambiar el micrófono Espero que se escuche bien Me parece que hace falta un poquito de ecualización en ese canal ¿No, don Antonio? Muchas gracias, con los piropos Hace falta un poquito de ecualización Sí, sí, sí Bueno Vamos con los diplomas Ah, voy para allá, espérate Concejal de fiestas Francisco Zip En el escenario Charlando con Lola Albalá Y todo el mundo a la expectativa de lo que pasa en la caseta municipal Aquí el señor concejal va a ser entrega al Dios Momo El Dios Momo que Miguel es hermoso de una placa Que es muy hermoso y se llama Miguel Hermoso Venga, Paco Venga, Paco En este momento Paco Zip le entrega la placa De Dios Momo Del carnaval 1996 de Nerja a Miguel Hermoso Porque de verdad que ha merecido la pena Un traje precioso Y la representante de comunicaciones surga Como sabrán ustedes Fue la chica que ganó en la elección de Miss Nerja En la fiesta de Nerja del pasado octubre de 1995 En este momento Luz del Mediterráneo Primera dama del carnaval Luz del Mediterráneo Carmen Pozo Queda agrafiada así Como primera dama del carnaval 1996 de Nerja Bueno, y como no hay otra Pues entonces creemos que Bueno, creemos, sabemos que La ninfa del carnaval de Nerja 1996 Es María Eugenia Saborito Con ese precioso, ese grandioso disfraz Llamado sueño de carnaval De la reina del carnaval 1996 Sueño de carnaval 1996 Sueño de carnaval Sueño de carnaval Sueño de carnaval Es que estaba hablando con mi jefe de Comentarme, decirme Si, neces. Queda with a travel ship On arrival Pass me the Bible I swear to Get back on this Beat a farm on the Tween Más